Mientras que para unos el precio de los juguetes en la zona centro de Guadalajara están accesibles, para otros el costo incrementó en comparación de años anteriores. En el caso de Imelda, la zona centro de la ciudad fue la mejor opción para comprar los regalos para Navidad. Ella dijo que aprovechó el precio por mayoreo. Pues ahorita están accesibles, hasta ahorita, porque yo no he visto que suban mucho. ¿Cuánto es el precio de los juguetes? Como 3 mil, más o menos. Para... son 2, 4... bueno, son sobrinos y 2 hijos. Para Isaac Ríos, el precio de los juguetes incrementaron por todos lados. Incluso, refirió que intentó comprar en línea porque ha encontrado precios accesibles, pero esta no fue la ocasión. Inclusive en línea también lo mismo. Dicen que tienen línea, pero cancelan ya cuando uno va por el pedido o le dicen que se canceló. ¿Por qué? Porque hay mucha demanda y hay muchas cosas, mucho... se incrementa. En vez de que están pidiendo la gente, pues se incrementa. A veces ya no hay y lo suben por otro lado. A inicios de 2023, la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes registró que en el Día de Reyes Magos los juguetes incrementaron un 70%, por lo que el precio de los mismos puede subir en los próximos días. Con imágenes de Miguel González, para UDGTV Canal 44, María Ramírez Blanco.